Ok... Perdón... Hola hola Eh, a ver, voy a ver Antes de... Iniciar a Hacer mi monólogo Si es que esta en live Eh, si esta Y ahora Y ahora Y ahora Voy a ver rápidamente en Youtube, lo que hice es que lancé En simultaneo El live en mi canal de Twitch Y en el de YouYarab A ver si se sale ¿Se sale aquí? ¿O no? Mmm... Híjole Como sexy estoy en vivo en Youtube A ver, así Lamento... Ah, ok, acá sale que esta en directo Ah, genial Genial, entonces tengo el Youtube Y el Twitch al mismo tiempo Y... afortunadamente No hay mucho lag Además de Que este en Discord Voy a ajustar esto Un momento Un momento Ahí va Bien, bien Eh, veo que El de Youtube tiene un poco más De delay Pero bueno Así será la cosa Después voy a ver cómo optimizar El delay Entonces Ya que es la hora de lo... Ya abrió el Jamir Voy a hacer esa partida Eh... Que tengo que hacer antes Que estuve haciendo El maldito libro de Poseidón Que me tardó Una hora ayer y una hora hoy Una hora ayer y una hora hoy Que por fin lo completé Desarmé dos personajes ¡Que este... Así es El otro... El otro... ¡Vamos a ver si es posible que alguien salga! ¡No lo hagas! El cuerpo de mi cuerpo es que a la alma de la Hades se mantiene. bien, la PC aguanta. Espero que no explote. ¿Qué más quiero hacer? Ah, sí, el Discord. ¿El Discord? Anda bien. Voy a hacer un mensaje antes. Bien. Eh, preparar, obviamente. ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! ¡Un equipo, marica! Cámara activada... ¿Qué no lo estaba? ¡Hijo de...! A ver la calidad, eso sí, en Youtube, ¿hasta dónde va? Ah, 180. Ok, creo que hay como un segundo... ¡Ay Dios! Un segundo de diferencia. Que acá voy a hacer... Cazador... Tanatos... Uyuyuy... Me falta un personaje... En vez de... Alon, creo... Ah, voy a verlo así, a ver qué... Qué desgracia pasa acá... Ok... Acá pueden matar al Camus, si es que lo marcan... En la ronda 2... Debería de morir... Un marcapillón... Vamos... Cúrate... Hele... Un saludo... ¡Vale! ¡Vale! Tiene... Cuatro de energía... Me conviene mucho congelar... Que congele el Perro... ¡Nos vemos, Ryo! ¡Pero para los demás personas! ¡Suscríbete, Ryo! Ah, ya que mata uno seguro. Soto, Sote, mañana vas a estar para Alin, vas a hacer todo por el Gemini Wakandiano y el Gato. No, 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 no. Ya se, no, lo deja de pasar. ¡Ah! ¡Es como pelo! ¡Es no rato! ¡Es no rato! ¡Es que sabore! ¡Ah! Es que se taba! Yo te estoy haciendo un test de prueba, estoy transmitiendo en Twitch, Facebook y Discord a mis temas Sí, y en Tona también, creo que se aguantá, afortunadamente Yo soy Kusmo, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gol forzando!! Se muera rápidamente este desgraciado Kani no Kainu Ya se murió A ver que congele algo Ah genial, o se deja de ver Cuidado A ver que no me conviene A ver que no me conviene A ver que no me conviene A tocarlo Shit Ay se mueve el No me gusta, no me gusta Espero que la seda haga efecto Ah no No me gusta 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 Nonie No me gusta Maldita Athena Tiene titulo de... Acá su objetivo será matar rápidamente a Shoot Lo bueno es que aún tengo la líder No hay timidez Eres tímido ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eres tímido? Por esto la timidez No, que guarde la timidez No olvide ponerla Me ayuda acá ¿Qué? Debería de matarlo Maldita ¿Qué? ¡Guau! ¡Qué mal de mal! ¡Que maldita! ¿Qué maldita? Por la pasiva de... ...de Papillon ¿Yo? ¿Qué maldita? ¿Kerral... ¿Qué? en la cabra una cabra y el sistema sólo afanaron en el tren y diablo el estado operando bien cuando esto que está agua o qué suerte que sea más rápida mi artemisaje, mi pandora el mío tiene como 23 y 23 23 de robo de vida de orfeo y 23 de daño de cósmico 22 o 23 no sé y acá que voy a hacer ahora la escondo a ella por la duda ya veo una mejor matar a él ahora la escondida la escondida la escondida la escondida no juegas con orfeo no tengo orfeo O decía, pegarle Lance el live en YouTube y sale un título bien genérico Así que no sé cómo, Diablo Debe configurar eso Ah, está transmitiendo también en YouTube En YouTube, en... En Twitch Y en Discord Quita uno, güey, porque si no Se batalla más, por eso se entrecorta No sé, por ahora va bien La pesa aguanta Mira, revisaste lo tuyo El internet anda bien Ah, sí, sí estás transmitiendo El puerco asqueroso El puerco asqueroso Casi mata al Dojo El sorfeo pega... ¿El Dojo? El Dojo casi lo mata, es un solo especial Cuídate cuánto tiene De... Comida... Comida... Espera... Ah... ¿Dónde están? Eh... 24 Ah, ese Suikyo va a hacer un daño... Ah, es que... Joder... Joder... No más... No, no alcanzó Aguanta Pandora Oh, aguanto Ah, va a ir con todo... Suikyo del... Suikyo del... Suikyo del... En YouTube no te tengo No Es mi nombre Completo Javier Baltazar Hasta el resto Siempre está al... Al de Jefe Su perra, no... Ay, 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 esto no me gusta... Ah, atacó solo uno Genial Kulian Kulian Toma Ya, que se muera él Oye, más rápida ¿Por qué? No me digas que es la misma velocidad 4, 9, 4 5 Ah, qué pedo Qué pedo Ah, igual no a veces ve nada Ah, qué boca Ah, qué boca Shit Oh, ahora sí está... Está atacando fuerte Seguro lo bogeo con Domus Oh, yo, yo Es que son... Es que es tan larga esta vertida Ah, qué es esto Así es que como ves la cabra del monte ¿Qué pedo con la cabra? De que quiere la cuenta del Soto Ah, la cuenta del Soto Ay, acá hace bien esto Acá voy a morir Me va a limpiar todo 4, 5, 5, 5 Esto tiene velocidad 191 Hola, madre mía Ya perdí Ay, su guío le hizo todo Qué asco Qué asco Qué asco No, no Bueno, ahí tiene aún el equipo mágica Ya lo veo venir Ya Ay, Sasha Ah, Sasha Jajaja Al corazón Al corazón Eso es Al corazón Su guío no hizo nada El mío Acá está Veamos así Tampoco en mi título De acá En Youtube Tampoco en mi título Esto es ya Tampoco en mi título Vamos a tener que pedirle Comericos al jefe Ah, creo que ya sé dónde era. Ah, ok. Ya, ya lo tengo. Ya lo tengo. Partidas. Sí. Jamir, a ver si es que se modifica. Uy, sus personajes son rápido. Joder. Ah, sí, sí. Se modificó el título. ¿Puedo poner en el... Transformar a... Diablo. ¿A Minos? A Minos, sí. Sí. Ah, ok. Si no está agarrando a nadie. Ah, ok, perfecto. Me ayuda. Me sirve. Acá lo que tengo que hacer es matar a Persephone también lo más rápido posible. Primero el canon. Bien. Es que no es. Es que no es. No, no es. No, no es. No. No, no es. No es. No... No. 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 ¿El jefe va a ser live o...? Toma el suegro. ¡Sabe! O puede adelantar al hombre. Adelanto al... Acá no. No puede hacer mucho acá. Dale con el doko. No puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. A la afrodita. Qué mamada. Ah, tú estás jugando también. Estoy concentrado. Y ya perdí. Ah. 12. Está feo. Uy, qué hago acá. Échale los putazos. Sí, ya. ¿Tienes para sacar alma o no? No. Ah, quizá. Depende si mata al doko. No. No, diablo. Ok. No, está bien. Está bien. Está bien. Bueno, a partir de acá ya no me sirve Pandora. Sí, eso es su trabajo. Pandora ya no te sirve. Ajá. Y... Protege al... Tana. Sí, al Thanatos. Y no sé si uso la timidea ahora. Básico. Usa la timidez con este... Altauro. Torazo. Que se muera él. Ahí lo voy a obligar a... A matar al doko. Y me va a dejar sin energía. Para el toro. Ah, ya tiene... Ah, no me di cuenta que tenía... Eso de... Joder. Incremento de energía. Ponle. Contejo, nunca le pongas el ojo a Persephone y ponle a alguien más. Ah... Resulto igual, menos malo. Ah, casi muero. Está bien. Hazle a... A Mino. Eh... No, hazlo de... Cuatro. ¿Está en Yamir? No, hazlo de... No, hazlo de... En la primera partida... Debería ganarla. He, 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 he... Vestos desde... El calor. No, hazlo de... ¿Qué pasa? No, hazlo de... A mi, hazlo de... No hay personas solo de Delareno... Solo de Hage... No hay personas solo de Hage... No hayás en ese camino. Ayer no jugaste No, no, no tuve tiempo ayer ¿Cuál es mi clasificación? Ah, ok, 583 Completé el libro De Poseidón, me costó un huevo ¿Por qué no lo hiciste en vivo? Ay, aburrido No importa, lo completó Ajá, entonces ya está listo para usarla acá Ahora que lo pienso Ay, ¿qué es eso? A ver, miremos a ver qué equipos arma el Teg El Fabián Esa exclamación la tiene armada No, no está armada Es un antiguo equipo Ya, ya ¿Dónde está el Poseidón? Ah, no, el Poseidón está acá Adelante ¿Está armado? Sí, sí está No estoy seguro de esto porque La partida anterior la gané Gracias al Fabián No, anda a cagar Ah, ya se va a defectar Salón No, 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 no No, no, no Pero cuando juegas A ver Tiene la skin No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ya, ríndete, güey Continúo Cuando esté jugando Ay, bueno Ay, bueno Acá ya se viene Tiene la Uy, no lo mames Pincho el son Mató Joder Ah, bien Tiene acá No, no Ah, eso está roto Es la mierda que hace Quizás hasta lo mate Ya de una No, no Dance Oh, va por el kill Ah, genial Se dio cuenta de Ah, bueno Tiene otro ataque Ah, igual aguanto Entonces ya va a estar Qué culiada Fabián ¿Qué? ¿Qué pasa? No vas al día Lo No entiendo No entiendo Lo saco Por lo que Tampoco puedo resetearlo Esa canalla Voy a hacer esto Qué mal Qué mal Qué ataque Voy a poner el kill ¿Qué está pasando sin equipo? ¡Flajame! ¡Calmela! ¡Vamacate! ¡Cáense con ellos! ¡Dios mío! ¡Nah! ¡Porque tiene con sus mods aumentados! Si no hay Pandora comandante ni nada. No, lo mando a volar. Ay, se toma su tiempo. Ahí lo escondí. Está aburriendo. Toma mucho tiempo. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué va a sacar? ¿Brillo? ¡Ah, mierda! No hay nada que decir nada. ¿Tenías exclamación? ¿Tenías exclamación o no? No está armada, reclamación. No, no mames. ¿Pues qué dejaste armado? Lo necesario, nomás. Tantorreo. ¿Tú comentes? ¿Ya lo tienes armado? Búscale Cosmos. ¿Y este? ¿Y este? Ah, sí. A ver esto. A ver esto. Joder. Oh, no. Ah, pero le tiraron otro counter ahí. A ver. No, no. Ahí le escondió. A ver, le pone el puto. Joder por, no. A ver si puedo matarla. No creo. A ver si puedo matarla. A ver si puedo matarla. No creo. A ver si puedo matarla. yo creo que se alcanza no hay un consumo de energía verdad que artemisa no le deja a generar drogas ahí se va a no no se va a currar por orfeo hoy por nada intenté la matada venga y por qué pandora no tiene hielitos en los pies y fue la primera no sé qué está raro lo que pasó ahí buena 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 esa estuvo buena ahí y como canon ya está bufiado se puede llevar a esa saori o a este camus que va a empezar a repartir copos muy bien por ciento no sin no chico y no me otra desgraciada no pues metal de cohesión a ver si alcanza atacarla y ya me congelo a mí oh que curé cohesión a canon ah también no sabes que tenía la comida a ver a ver buena buena oh el papillon yo creo que va a ser bien rata y lo va a sacar si a mí no ya ah que congelo mucho mucho jugador los personajes ah que pecueco no mató nada a ver a ver si no no que loca se quedó a nada ay 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 por el hielo silky ah ya moré lo que es es el papillón no creo que ya no te vemos no sí no 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 Asesor. Asesor ¡Ah, ya! Si, ahora como estos monos fueron, ya se lastimaron en los maestros con la ¿Tut! Quizás siempre es el que muere... ¡Masión! ¿Qué? ¿Cuáles son las monjas de los maestros? ¿Cuál es su gran gran alba? ¡Mata Shion! ¡Mata Shion! Meta al Sion Que joda, aún no aguanta Meta al Sion Hostia 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 A ver si lo mata. Narciso. Ay, aguantó por esa... Nah, ya, lo dejo ahí. Ah, pobrecito que no sirve a nada. Deja, te voy a intentar el himno. Eh, voy a intentar el himno. Ah, no, que no. No, 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 no. Estoy muy feliz. Solo me es su vida. F*** ¡Ahhhh! ¡Gracias por ver! ¡Artemisa! ¡Dragón! ¿Dónde me va a estar Pico? ¡Dragón! ¿Dónde está Alonno? No… no… ¡Diablos! Que la gente suene más rápido. Ah, bueno... ¡Lo que ha pasado! ¡Sí! Hechalo. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Cazador Hubiera colocado a pata de palo o a aquel para generar doble turno Igual no le costaba la energía Ah, ok Tal chico percebe eso a pata de palo ¿Cuesta energía ese? No, no cuesta ni energía Ah, no? Si que si cuesta Y acá al... No, ese desgraciado No, 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 no No, no, no No, no, no Me lo congelaron Voy a evitar que... No, no No, no 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 con julián julián y ahí va muy bien no les pegue tanto porque los puedes descongelar eso no hay descongeló azul y él le puede dar doble turno a lo ni ya le quitó la congelación ayer a quitarle quitarle rebobinar a dragón que le quitara el escudo y la protección de shun del inframundi y como ya le tocaba a lo mataba a dragón salón nada se rindió gracias me un tele activó la pasiva del jefe ganar es ganar a ver si es que se se fue o si apuesta la segunda creo que se fue esto va a ser así gano una bien la otra me agarran como película no por ahí y se marchó y con que pasaste la la penúltima habla de poseidón el otro poseidón lo puse a luna y de ahí de los no se apuró robando ataque hola sasha híjole 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 hasta que tengo que actuar rápido el hecho bien rápido todo por la duda aquí el equipo y con que vas a pegar ¿Qué es lo que se puede hacer? Oye, ¿crees que esto se termina en ronda 1? Equipo de brillo Máximo poder Un brillo Menos mal que no tengo a Thanatos Ahí la esconde ¿Su dragón tiene el fuego de sangre? Sí ¿Sí? El fuego sangriento, sí Uy, va a torear ese área ¿Qué voy a hacer acá? A ver este ¿Qué cosmo tiene? Ah, ya, así murió mi dragón Lo voy a esconder mejor Seguro lo mata con esta ¿Ah? Tempo de adolescencia ¿Qué pasa? Bueno, al menos no le va a rebobinar a Mew. ¡Oh, va a explotar! ¡Shit! ¡No! ¡Qué mal! A menos que se vayan, así no pierdo un respacio. Me he matado. ¡Dragón! Pinche brillo es muy fuerte. Sí, mi Mew ya murió, creo. Si es que tiene doble turno acá. ¡Vamos! ¡Nozomutokoroy! ¡A la madre! ¡Vamos a matarle al Thanatos! ¡Eso voy a intentar! ¡Muere, Thanatos! ¡Clar! Ok, es solo un turno. Bueno, estamos en manos de Kanu. Va a usar seguro un secreto. El revivir o la curación. ¡Vamos! 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 como cuando ese papillón está matando gente sin querer tíraselo ya está muy duro ay ya murió no ni eso pude mira la vida está muy mal es el puto jugo para recuperar toda la vida bien muere muere al menos uno joder y eso la moral a la mierda ahora le va a rebobinar a este cabrón para que no tenga tantos ataques que rata ese brillo voy a ir con el equipo maricamá entonces acá ya sotanatos va a sacar counter seguro ahorita joselito dijo que iba a abrir de pronto directo ah ya no 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 pero más tarde no vaya a cortar ahora en pleno yamir ah que un test de prueba que que dije y tenía que hacer corto termino durando más ok entonces como va esto no 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 ni El pato dorado Si tuviera el brillo El brillo brillo Le hubiera ganado esta alineación Hubiese podido resitear pero Le escondía esa misma Rebovina Atenas Para quitarle La condición A la alfabica Rebovina al Voy a Si o Porque si lo redirige Voy a esperar a que redirija Al Camus y lo congele Ah pero Una apuesta No me importa mucho si es el que la marca A ver a ver Ahora esto Esto quiero que redirija No joda No y además lo limpio Papillon de mierda Pinche chun de mierda No 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 Esta salado Acá ya vale Se va la mierda A decir redirección Póngale cuidado Ah pero ese pato Tiene esas skills Muy pecueca El niño siempre redireo Pero el tengo uno Cinco cinco Si Ah lo ayuda a mi Mierda Ayuda A comisionar rápido Así Mierda Al menos va a explotar El Thanatos Si es que no Pues bueno Al menos no le va a meter Mi sopeta Menos Porque quedo congelada Coge la misión ¿Qué tiene? Ok Se me puede llevar Esperemos Listo Al lobby Papá Le va a poner el escudo Revíntele el escudo a mi Con Thanatos Tiene escudo Pero póngale el escudo No se lo va a reventar ¿Qué le pasó a Camus? Ah No me equivoqué Creo Me equivoqué Ah Menos mal La falta de respeto Máximo No Pero que pecho frío ¿Por qué me uno Pegó más de una vez? ¿Qué sí que voy a hacer? Voy a resitearlo A la verdad Quiero no correr río Es usted diabólico Fabián Prefiero Entonces ya no tiene casi nada De atacando Buena buena muy buena Un Shaka Kaka Mucho más rápido Que su Atena Es que está muy duro Doble turno al papillón Joder Ah, lo adelantó Pero congela algo Cabrón Uh, lo va a matar A la madre Ya casi evoluciona ¿Cómo haces? Este va a morir ¿Viste al máximo Su Su contador Ok Ok Pius2 La mierda Libre La mierda no sé cómo va Jodas los mato a los dos Y ese fue ese pinche pato de la mierda Ya, chavo ella. No murió. ¿Qué voy a hacer? Voy a esconderlo. Ya. Wow. El sábado se lo aguanto. Ah, ya está. Oiga, pero esa mariposa que él le deja a uno pega es muy fastidiosa. A ver, ahora... A ver, ahora... A ver, ahora... A ver, ahora... ¿Qué? 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 A ver, así. ¿Qué? ¿Qué? Ahí sacó el... Ah, genial. Espero que lo congele acá. Nadie lo está pensando. Ah, ya se dio cuenta. Ah, ya se dio cuenta. Pero en cierto sentido usted lleva la ventaja. lleva a Persephone desde que Julián no le falle se congelar todo bien pues pienso yo lo malo que Adeshawn va a darle doble toque se lo pongo directo al papillon para redirigir mejor peguele con Alon para que le vaya haciendo daño con la semilla es que a veces el pato le pone la por la propia cruz a los a los personajes a los aliados ya le puse mi supeta mmm 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 ok funciona funciona y ya joder no 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 déjalo no lo ataques al po no 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 El papillón No pijuan. Ah, le entró a él. Ah, redirigió. No le ligues. ¡Mierda! 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 Creo que acá ya valió. ¡Nah, madre! ¡Mierda! ¡Eso es lo que se hace! ¡Eso es lo que dice! ¡Eso es lo que dice! ¡Para que te deshazgo! ¡Diablo! ¡Diablo es inmortal! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Está gastroboso eso! ¿Se están culeando? ¡Sí! ¡Bien culeado! ¡Ah! ¡Toma, perra! ¡Matenme! ¡A la lleva! ¡Se la lleva! ¡Ja! ¡Ja! ¡Claro! ¡Qué poquito! ¡No! ¡Gaúnte! ¡Aguante! ¡Madre! Esconde tu Hashun, digo tu... Sí, esa, ese Peñaso Listo, el poder del canguro Ah, lo dejé con nada Ay, pinche me hizo pecado No, no importa, no importa No importa, no importa Ah, no mames, mató a Loh Sí, el estúpido fantasma de mierda Bueno, ahora sí, ya va, a ver A menos de que tu canon tenga 17.000 de... no, unos 25.000 de colegio Va a pegar, va a curar Nos está curando Está curando, joder Ya, ya, ya Ni idea quién es ¿Quién te conoce? ¿Quién? Ah, baja un poquito 479 No, esta es la última Tengo que hacer un fin y media Tengo que hacer muchas cosas Tengo que ver una peli El jefe no prende Cortana no te deja jugar ¿Cómo? ¿Cómo? Cortana no te deja jugar No te deja irte Ah Ah Queda un rato Pero... ¡Huevo! ¿Qué mierda? ¡Huevo! ¿Qué mierda? ¡Pero! ¡Huevo! ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¡Huevo! ¡Huevo! Se le activó la pasiva del jefe La pasiva del jefe Retírese con dignidad ahora que puede Ya ganó hoy tienes razón voy a ser un galáctico voy a ser un galáctico fue una trampa trampa maldita rata trampa otra vez la pasiva del jefe genial gracias Dios mío mira 290 ya mañana entra mañana sube unos 50 puesticos hay que aprovechar que los otros no están jugando pues hay que ir en el ranking si hay que ir a ver y si uno ve a Strys y esa gente por arriba de más que si suben es para sabotear el Yamir para hacer lo que hicieron la vez pasada no, no, no se sale de Guatemala para caer a Guatepeor ahorita también va a estar top 10 nosotros nos mantenemos gozando al líder de legión que como siempre intenta clasificar y queda entre los 40 o los 50 entonces nos lo gozamos que ahora es su momento que los papás no están jugando mejor momento voy a poner a Minos control ¿está baneado el Shiryu? ¿está baneado el Shiryu o qué? ahí está faltaría un doble turno para sacar a Alon en ronda 1 está baneado mete a Athena y mete a Poseidon Athena no está armada eso es el problema pero nada más con que esté más rápida que tú o sea quien sea la primera a moverse no pasa nada independientemente ah mierda ¿qué es eso? encardia uuuu ¿me van a culear? no, no te va a matar ¿será? nada sí porque Atenabre Campos pega y eso llena la barra de encardia ¿ve la huele esquiva? ah mierda ¿verdad? es la barra dorada y si el canon pega se le va a llenar más rápido no, no, no a la mierda pero mira y si pega como el de Dan espera casi pues creo que el Minos ya valió 19.000 ¿qué tanto? a la madre sí, sí valió ay ataca de una claro porque se aumenta el speed ah ah no le salió eso le pasa por los Reis a Cosmos al día al frente casi todo ese equipo más rápido que el mío pues porque adelantó a a a Orfeo oiga no sé por qué le dio el tipo que pégale ahí con Thanatos eso el tipo que le pasó ahí ¿será que se está burlando o qué? ese dragón le plantea a Shun ahí era Shun o Alon para que él le hiciera la serenata y le siguiera pegando ajá él siguiera bajando la defensa claro o bueno ahí cuando le toque a Artemisa pues ahí la va a volver a le va a volver a pegar o lo reseteas no ve que está oculto el cabrón ese mira Artemisa más rápido es que cuando coge esa barrita dorada obtiene más velocidad y entonces la diferencia de velocidades hace que pigue más duro joder aguanto y lo bueno que se escondió ya voy a matar a este puto ¿qué tal Joselito? ah no quedo con nada pero era pegale era Orfeo porque tenía las defensas bajas Cardia ya pegó que F de personaje con razón nadie lo juega eso pegue le hace cabrón ahí chao y se fue Ichi entonces cámbiele a Shun eso y reviente e intente reventar a Cardia que bicho tan gordo yo lo mató no que lo va a matar es que como como era el último por eso le dije como era el último entonces el efecto de él se activa pero al ser el último él se muere que cagada yo te cuido yo te cuido que invento de esa es una cagada que tiene F de Cardia porque si usted le hubiera pegado con Artemisa se tiene que mamar todos los golpes hasta que le toque a él y llegue al final de ronda para que se muera pero si lo mata ahí él se muere lo que hace el movimiento y cao fue no revisar el cosmos de Minos porque si lo logra matar ahí ya el cosmos sí primero fue el cosmos y segundo ese doble turno todo raro ahí todo rebuscado a ver ah bueno Strife el nazi ah pues yo lo había Strife ah sí los muchachos están jugando entonces sigue la huelga hoy está el otro nazi la gul y gul yo oí el directo de nomidor de hace días lo vio y todos dijeron que seguían en la huelga ah qué cacaroto vean allá pap sí ahí toma ah mire ahí está Valtiel está está mi legión fígalo ahí buenas no sabía que estaba muteado ah hola 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 saludándole saludándole ese man ahí callao lo siento pido disculpas están haciendo directo alguno yo sí estoy en sí yo en Twitch en YouTube y en Discord al mismo tiempo solo falta Facebook ah bueno yo voy a abrir también en pelote en Facebook porque mucho hace la gente en Facebook yo voy a pagar acá porque tengo que hacer muchas cosas y preparar preparar equipo para el jefe que es Manco este equipo equipo maricas si eso parece Cortana ah voy a abrir directo usted me puede revisar porque creo que mi OBS grabó la conversación de 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 link m ahí su canal para entrar ya de una vez se lo paso pero abro aquí mi canal voy a parar el stream entonces mañana alguien así que no se olviden no pero con todo esto interesante el pvp sí 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 ¡Gracias!